¿Por qué se llama la cumbia Alexis? Ok, la cumbia de Berrico Norte Y la voz de Damián Mi querido Cabecemuela Dios santo El video directamente de Producido de Chicano ¡Pura cabeza! ¡Denidón! 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 Ya te despertará Con un beso por las mañanas Dime quién te llevará Con desayunos a la casa Y te creerá canciones Inspiradas en nuestro amor Y regalando tus flores Tengo que hacer el apretar Con un beso que la llego Yo contigo, yo contigo Solo te enseñabas tú Y creo que hice feliz Pero es lo que quieres Y creo que hice feliz Pero es lo que quieres Y hoy te vas Te vas, te vas, te vas, te vas Pero sé que te veo Me hace recordar, quizá por él Me hace comparar, no creo ser mejor Fui diferente nada más Y hoy te vas, te vas, te vas, te vas Pero sé que por algo me hace recordar Quizá por él me hace comparar No creo ser mejor, fui diferente nada más Él te despertará, con un beso de la mañana Y dime quién te llevará, de desayuno a la mamá Y él te escribirá canciones, inspiradas en nuestro amor Yo regalándote flores, que desde la primavera llevo Yo contigo he hecho un punto, donde reinaba tú Yo te voy muy feliz, que es lo que quiero decir Yo te voy muy feliz, que eres lo que quiero decir Y hoy te vas, te vas, te vas, te vas, te vas Pero sé que por algo me hace recordar Quizá por él me hace comparar No creo ser mejor, fui diferente nada más No creo ser mejor, no creo ser mejor ¡Raz! ¡Raz!